Pueden ocupar sus lugares. Estamos en una serie que le estoy titulando Edificando sobre la gracia. Si usted necesita un bosquejo, alce la mano, los urgieres van a hacer favor de hacerle llegar uno para que usted esté dentro del tema, siguiéndonos al estar compartiendo con ustedes. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la gracia sanadora. Una de las cosas que he aprendido de mis años de ministerio es que nadie va por la vida sin tener problemas. Usted no puede decir que tiene sus 30, 40, 60 años en esta vida y nunca ha tenido un problema porque si usted no reconoce eso, usted mismo es un problema. Pero todos hemos tenido problemas en la vida. Todos sabemos lo que es lastimar a una persona o ser lastimado por una persona. Todos hemos tenido problemas de una manera u otra. Todos hemos sido lastimados por alguien más. Alguien en tu vida, muy cerca de ti o distante de ti o la envidia que los consumía, hicieron algo en contra de tu persona. Algunos de ustedes tienen heridas escondidas. Tienen cicatrices emocionales que nadie más puede ver, pero están ahí y duelen. Y siempre que te acuerdas de esa situación, siempre que te acuerdas de esa experiencia, siempre que te acuerdas, tus emociones empiezan a revolucionarse y empiezas a agonizar y empiezas a sufrir por el dolor emocional porque muchos están viviendo una vida emocionalmente disfuncional. No han podido y no han querido sanar. Otra de las cosas que he aprendido, que es una de las causas más profundas de esas heridas que te estoy hablando, de esos problemas que te estoy hablando, es el rechazo. Todos nos hemos enfrentado con el rechazo en diferentes ocasiones en la vida. Tú no puedes decir que a mí nadie me ha rechazado. Si no fuiste a una fiesta sabiendo que iba a haber una fiesta y es de tu familia o tus amigos, no fuiste requerido, te he rechazado. A ellos van a decir que se le olvidó o no te van a mencionar nada. Pero todos hemos pasado por ese rechazo. Ya sea que si es un rechazo de tus padres, si es un rechazo de tus amigos, si es un rechazo de tu pareja o de tu esposa o tu esposo, si es un rechazo aún de tus propios hijos, porque han llegado vida, amados, en que los hijos se distancia de los padres y ya no quieren nada, no me hables, no quiero hablar contigo. Don't call me, I'll call you if I need money. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Algunos de ustedes aún se acuerdan exactamente de las palabras que le dijeron al ser rechazado? Cuando tuviste ese encuentro con esa persona, sea quien sea, tú todavía te puedes acordar las palabras que te dijeron, las cosas que te lastimaron. Y que tú dices, bueno, es que las palabras se las lleva el viento. No, 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 las palabras no se las lleva el viento. Es por esta razón que quiero hablarles de la gracia sanadora de Dios y de cómo puede sanar Dios las heridas de tu vida. Cómo puede hacerte o llevarte de una persona disfuncional a una persona que esté funcionando más o menos en esta vida. Se puede lograr. Hemos estado hablando desde esta serie sobre la gracia salvadora de Dios, sobre la culpabilidad y la gracia, si se acuerdan cuando hablamos sobre esto, sobre la gracia de Dios el domingo pasado que sostiene cuando estás cansado de la vida. Y hoy quiero hablarte sobre la gracia sanadora de Dios. Dios en su gracia puede sanar tus heridas, te puede hacer una persona mejor. No guardes rencor, no camines con el rencor, no seas una persona amargada. ¿Por qué? Porque eso no te va a ayudar a ti en lo absoluto. No solo te va a destruir tu vida, va a destruir la vida de toda la gente que está a tu alrededor. Cuando Dios está en el negocio de cambiar vidas. Mira lo que dice la Biblia, el Salmo 147.3, la nueva versión internacional. Dice Él, o sea, hablando de Dios, Él sana a los quebrantados de corazón. Cuando dice quebrantados de corazón, aquellos que están pasando por un problema emocional. Cuando hay emociones en el corazón, que estás quebrantado, tu corazón fue roto simplemente por la decepción de la vida, por lo que has sufrido, por lo que te enfrentaron en ese momento. Dice Él, Dios puede sanar a los quebrantados de corazón y les retaña las heridas. En otras palabras, dice, y les va a vendar la herida. Una herida descubierta peligra. ¿Para qué? Peligra simplemente para contaminarse, para empeorarse, para perder esa parte que no cuidaste. Dice Dios, no, no. Yo voy a venir con el bálsamo. Yo voy a sanar tu herida. Le voy a hacer el medicamento necesario. Pero la bien la voy a vendar, porque quiero que sanes. Ahora, la pregunta que traigo para ustedes es, ¿cómo es que Dios sana a un corazón quebrantado? Si la verdad tú y yo como persona estamos pasando por momentos difíciles y nuestra vida está quebrantada, ¿cómo es que Dios puede sanar un corazón quebrantado? Te voy a contestar de esta manera, y ahí dice, por cambiar nuestras mentes, por cambiar tu mente, la mía, tu manera de pensar. Mira lo que dice Romano 12.2, en la versión de Dios habla hoy. Y mira lo que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, no vivan de acuerdo a que yo creo, es que lo que me hicieron, es que lo que pasa. No, 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 esos son tus criterios presentes. Pero mira lo que dice Pablo, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera, ¿de qué? De vivir. ¿Quieres cambiar el patrón de vida? ¿Quieres cambiar el estilo de vida que llevas? Una de las cosas que tienes que empezar a cambiar es la manera de pensar, la mentalidad que llevas. Porque si tú llevas una mentalidad de víctima, una mentalidad de que solamente el mundo te ha rechazado, y que te han lastimado, y que nadie te quiere, de esa manera te vas a aportar. Esa es la manera en que vas a vivir. Esa es la manera en que vas a dar a conocer tu vida a través de tu familia. La Biblia nos dice que el cambio se logra al cambiar la manera en que pensamos. Al cambiar nuestras mentes, cambiamos la manera en que vemos a Dios, cambiamos la manera en que vemos el dolor, cambiamos la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Muchos culpan a Dios por muchas cosas. La manera en que, mire, Dios es culpable. Estaba hablando con una persona adolescente hace unas dos, tres semanas, y le dije, vente a la iglesia, ven con los jóvenes, mira, no te lo pierdas, nada pierde. Y ¿saben lo que me dijo este adolescente? Me lo dijo en inglés. I don't know. God has let me down. Ahora, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿En qué te ha fallado Dios a los 13, 14 años? Apenas estás dejando el pañal. Yeah, God has let you down. ¿Quieres el remedio del pastor Ledesma? Estos cinco dedos pueden toparse con tu cara para que en verdad pruebes que Dios te va a fallar. Pero una adolescente que Dios ya lo ha decepcionado. Ahora, me imagino que le quitaron el celular. O sea, ¿qué más drástico puede haber sido? Y muchas veces pasas algo en tu vida, pasa algo en tu corazón, pasa algo y culpamos a Dios. O sea, culpamos a Dios por decisiones que hemos tomado nosotros mismos. Porque si algo Dios respeta de tu vida, es el libre albedrío, la voluntad de escoger, la voluntad de pensar, la voluntad de vivir. Y me dices que Dios, inclusive cuando dejas que Dios cambie tu mente, hasta tu perspectiva de Dios va a cambiar. Tu perspectiva del problema, de la situación va a cambiar. Tu perspectiva de tu vida misma va a cambiar. Todos estos pensamientos que a veces vienen a nuestras vidas son los resultados de las cosas que hemos recibido a través de la vida. Son cosas que hemos llegado a creer de nosotros porque alguien malo dijo. Alguien más te dijo que estabas mal. Alguien más te dijo que eras un peor es nada. Alguien más te dijo que tú no podías. Alguien más te dijo que eres un cabezón. Alguien más te dijo que eres un burro. Y como le creíste que eras un burro, lo único que vas por la vida es... Y no es el burro de Shrek. Y le hemos creído al mundo, a la gente, a la familia, que no ha apreciado tu valor. No lo ha hecho. Pero la pregunta que yo traigo para ustedes es qué es lo que Dios dice de nosotros. Si le preguntáramos a Dios cuál es la opinión de Dios sobre nuestra vida, qué es lo que Él dice de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Y eso es más importante que lo que la gente pueda decir de alguien. Inclusive, póngase a pensar. Si yo me traumara por todo lo que se dice por mí en todo este ministerio que tengo 48 años. Yo no estuviera aquí, hermano. Yo aprendí que yo iba a ser la tortuga ninja. Y que iba a agarrar esa concha y de vez en cuando le iba a cerrar para que lo que se diga de mí se resbale. En un tiempo, si alguno de ustedes se han de acordar, yo estaba fornido, llenito, músculos en reposo. Pesaba 240. Y a veces me pasó, como que está engordando. Y le dije, ¿y tu mamá cómo está? O sea, ¿quién le preguntó que yo estoy engordando? Porque hay gente metiche, ¿no es cierto? Y de tanto que envidiaban mi cuerpo, querían saber cómo engordaba. Por eso yo le preguntaba, ¿y tu familia? ¿Cómo está? ¿Me la saludas? Pues, ¿qué más haces con esa gente? La gente va a hablar de ti. Hoy estamos en una cultura, cultural war, una guerra de culturas. Que si no llegas al estándar de lo que ellos creen que es la perfección, entonces vas a tener problemas en la vida. ¿Pero qué dice Dios de ti? Ahora, yo quiero que veamos en cómo Dios puede cambiar nuestra mente y ayudarnos, no sólo a que lo miremos a Él de una perspectiva diferente, sino que nos miremos a nosotros mismos de una manera nueva. Quiero que veamos la perspectiva de Dios sobre nosotros. Que Dios siempre dice la verdad. Dios siempre está tratando de trabajar en nuestro cambio. Hoy vamos a estar considerando cinco cosas que Dios dice de nosotros y que son verdaderas por su gracia. Déjeme darle estas cinco cosas. Por la gracia sanadora de Dios, número uno, somos aceptados. Tú y yo somos aceptados. Así que una de tus primeras terapias espirituales es aceptar esta realidad. Que Dios te acepta. Eres aceptado. El mundo tal vez no te aceptará. La familia o los amigos no te van a aceptar, pero Dios sí te acepta. Y esto es bueno saberlo, puesto que la mayoría de nosotros nos pasamos la vida tratando de ser aceptados por otros. Queremos entrar al círculo de los demás. Queremos ser aceptados por nuestros padres, por nuestros compañeros de trabajo o de la escuela, por nuestros amigos, por la gente que nos envidia, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestra esposa o por nuestro esposo. Y estamos tratando de hacer muchas cosas. Muchos de nosotros no hemos comprendido que el afán de ser aceptado es la causa de muchas de las cosas que hacemos en la vida. Por el afán que tenemos de ser aceptados, hacemos muchas cosas en la vida. Hacemos muchas cosas que no deberíamos de estar haciendo. Su deseo de ser aceptado va a influenciar la manera en que se viste. Hay gente que se viste, de la gente que tú te juntas, no le gusta cómo te viste y te van a cambiar y dicen, me tengo para que me acepten. Hoy en día la moda, ¿ustedes saben los mezclías que hay rotos? A mí me han dicho, pastor, ¿y usted no se ha comprado? No, si acabo de dejarlo, yo vengo de la pobreza. ¿Por qué? Yo tenía mezclías rotos, eso era pobre, ahora es moda. Ahora yo no tengo, jóvenes, si quieren usarlo, úsenlo. Allá ustedes, se ven mal, pero ni modo. En mi tiempo era pobreza. Ay, hombre, Dios guarde que ir a la escuela con ese tipo de pantalones. Ahora son, los viera guardados, los vendo, pago la casa. Ya ven las mezclías que hay, que están rotos aquí, como parece que están orando siempre. Nos engañan, nos engañan. Ahora, yo no tengo ningún problema, si quieres vestirte para que alguien te acepte, tú estás condicionando tu vida a alguien más. Inclusive, la manera que quieres ser aceptado, va a influenciar la manera en que te viste, la carrera que escoge, y muchas otras cosas más. El carro que manejas, la casa que tienes, la manera en que te peinas. La gente hace muchas cosas locas solo por sentirse aceptado por alguien más. Lo hace por la presión de alguien más. Pero ni al mismo Cristo, quien era perfecto, lo aceptaron. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Si tú esperas que te acepten todos, no lo van a aceptar. Inclusive, a veces ni la no, tuve una terapia con alguien que no es de la iglesia, me habló, me conoce, quería un consejo. Era una muchacha que su novio la había terminado, y estaba inconsolable. Ahora, a nadie nos gusta ser rechazado, pero ella dijo, se me acabó el mundo. No, no se acabó el mundo, porque si tu mundo dependía de esa persona, sí. Pero muchas veces, no es tus defectos, ni tu perfección, porque a Cristo lo rechazaron. Y Cristo era perfecto. Yo tengo problemas con esto, y lo voy a decir esto, porque yo creo que la gente no te rechaza por tus perfecciones, te rechazo por ellos mismos, porque ellos tienen una estima propia, muy baja de ellos mismos. Entonces, como a la miseria le gusta la compañía, quieren que tú los acompañes. Quieren que tú te añadas con ellos. Vente, porque no quiero estar solo aquí sintiéndome mal. Y te hacen bullying. Y a Cristo lo rechazaron. Con Cristo se burlaron. Y Cristo era perfecto, dice la Biblia, y sin pecado. Y lo rechazaron sus hermanos, la gente de la institución religiosa. El problema no es la perfección, es la misma gente. No es la perfección, porque tú puedes ser un buen hombre, tú puedes ser un hombre de Dios. ¿Qué fue con Job? Job era un hombre perfecto, recto, delante de Dios. Y sin embargo, vinieron cinco amigos y le dijeron sus defectos. Cuando Dios tenía otra opinión de él. ¿Qué quiero decirte? Si quieres quedar bien con alguien, entonces tú no vas a vivir tu vida. Vas a vivir la vida de alguien más. Estás esperando que alguien te acepte, que el ex te perdone, que la esposa te perdone. Y está bien, todo eso, ahorita voy a tratar con el perdón. No se me adelante. Pero lo que quiero decirte, si tú dependes de alguien más que no sea Dios, tu mundo se te acaba. Muchos dependen de su trabajo, gente en su trabajo que no lo aceptan, en la escuela, en la familia, estás tomando decisiones simplemente que no te están ayudando. Por eso es importante entender este principio. Amado, por la gracia sanadora de Dios, somos aceptados. Mira lo que dice Romanos 15, así como Cristo los aceptó. En otras palabras, Cristo nos dice que este asunto está resuelto cuando nosotros aceptamos su gracia. Y tú aceptas la gracia de Dios, entonces tú eres aceptado por Cristo. Notemos que aquí, este versículo, ¿qué son? Cinco palabras que dice esto. Notemos que no hay condición. No nos dice que Cristo nos aceptará si vamos cada semana a la iglesia, aunque deberíamos. Tú no vengas a la iglesia para que Cristo te acepte. Tú ven a la iglesia por gratitud por lo que Cristo hizo por ti. Pero muchas, no, es que tengo que ir a la iglesia para que Cristo me acepte. No, 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 no. Hay mucha gente que está en la iglesia y Cristo todavía tiene batallas con ellos. No, hombre, no quieren mi gracia. No quieren mi gracia. Tampoco nos dice que Cristo nos aceptará si prometemos portarnos bien o guardarnos los diez mandamientos. Amado, ¿qué dijo Jesús con el joven rico? Porque le pregunta a Jesús, ¿qué hago para...? Guarda los mandamientos. Oh, no, no, no. Yo los tengo bien dominados, mira, te los recito ahorita. Y Jesús dijo, ah, si ya los tienes, ahora ve y vende lo que tienes, dale a los pobres. O sea, renuncia a todo lo tuyo, a lo que te da seguridad. Amado, ¿qué quiero decir? No son los diez mandamientos. No es portarte bien. No es venir todos los días a la iglesia. ¿Sabes lo que se nos dice aquí? Que el amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Simplemente Él nos ama. No nos dice que, amado, puesto que es incondicional, está basado en la gracia, no en tu comportamiento porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Así que muchos de nosotros somos aceptados por Cristo o hemos aceptado más bien a Cristo en nuestros corazones y en nuestra vida y como tú aceptaste a Cristo, yo acepté a Cristo, entonces también Dios en Cristo nos ha aceptado. Para que Dios nos acepte, para que Dios nos ame, para que Dios nos dé su gracia, yo tengo que recibir primero esa gracia y Dios dice, oh, yo los acepto porque aceptaron a Cristo Jesús. Aceptaron a mi Hijo. Esto nos lleva, esto se lleva a cabo a través de la gracia. Ahora, no se siente bien cuando uno no es escogido en la vida, cuando no se te escoge. No sé cuántos de ustedes en la escuela tuvieron a la hora del recreo esta experiencia que estaban por jugar y ahí dos capitanes y ya están, a ver, tú escoge, tú escoge, tú escoge y tú eres el último. Y tú dices, que me escojan, que me escojan, pues sí, no te queda otra, te van a escoger, eres el último. Y no te escogieron porque te amaban y eres bueno, porque sobrabas. ¿Le pasó algo así en la escuela? Ya el consuelo que tuve, que lo escogieron. Ahora, ¿qué halago, no es cierto? ¿En qué equipo te escogieron? Ah, en el equipo de veras, ¿y fuiste el primero? No, fue el primero de al revés, pero si lo ves por ese lado. Si empiezas al revés y fue el primero, pero si empiezas por el correcto y fue el último. ¿Y por qué sobraba? Y mucha gente pasa por esa experiencia. La Biblia nos dice que hemos sido escogidos por Dios y eso es solo por su gracia, no porque lo merecíamos. Por la gracia sanadora de Dios, número dos, somos valiosos. Tú tienes valor. Somos valiosos por su gracia, tenemos valor para Dios. El valor propio que tenemos se lo debemos a Dios. Lo material no nos da el valor, el dinero no nos da el valor, nos ayudan, son herramientas. El valor propio y las cosas de valor no tienen ninguna relación. La Biblia nos dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que tienen. Lo que nos dice es que el valor propio de la persona es más importante que los bienes que puedas tener. Ahora, si tú le das valor, si tu vida depende del valor de tu cuenta bancaria, de los carros que tienes, de la casa, que todo eso son buenas cosas, pero eso no te da valor. Escúcheme bien, no le da valor porque así como tiene ahorita, mañana no tiene. ¿Quiere decir que si tienes una buena cuenta bancaria y mañana pierdes su dinero, mañana no tienes valor? ¿Quiere decir que si tienes un carro del año, del año en que lo hicieron, pero lo tienes, estás contento, vives bien con ese carro, pero mañana vas y te estrellas y veas estrellas después que estás ahí batallando? ¿Qué pasó con tu valor? Las cosas materiales, las cosas de dinero, aun cuando tu valor dependa de otra persona, si esa persona llega a fallecer, ¿qué va a pasar con tu vida? La vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, consiste en el valor que se da a través de la gracia. Tenemos que entender ese principio. De otra manera, vamos a tener problemas en la vida, vamos a tener emociones disfuncionales. Tengo dos preguntas para ustedes. ¿Cómo se juzga el valor de una persona? Si usted ve a una persona como lo juzga, mira, le va bien, está bien parado, tiene una buena casa, tiene, mira la esposa que tiene, gloria a Dios, mira a mí la que me tocó, pero es punto y aparte, por ningún modo, si tu valor va a depender de lo que ves, o el valor de una persona, entonces tú tienes problemas. Otra pregunta, ¿cómo se juzga el valor de cualquier cosa? Mire, hay dos cosas que determinan el valor en la vida, el valor en la vida. Número uno, ¿quién es el dueño? Eso determina mucho el valor de esas cosas. Por ejemplo, todos sabemos que las cosas que le han permanecido a algunas personas importantes tienen mucho valor. ¿Sabía usted? Inclusive, usted dice, wow, si yo te digo, este pañuelo, este pañuelo es de Luis Miguel, él se limpió su sudor con ese pañuelo, ay, ay, dámelo, dámelo, ¿cuánto quieres poner? ¿Cuánto quieres poner? Ponle Miguel, pero, si te dicen, no, lo está usando el pastor, la demás, ah, no, sí, tíralo, no, 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 usa guantes de, inclusive, ¿sabía usted que los tenis de Michael Jordan valen más que los míos? ¿Ya se dio cuenta? Porque la gente paga hasta mil, dos mil dólares por unos tenis de Michael Jordan, yo les he regalado mis tenis, no, no, yo quiero de Michael Jordan, pero los míos son gratis, sí, pero yo quiero de Michael Jordan. O sea que, el dueño de las cosas le da valor, ¿de quién pertenece en esas cosas? Ahora, el hecho es que el dueño de algo le añade valor a las cosas que normalmente son comunes. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es ¿a quién le pertenece a usted? Miren lo que dice Primera de Juan, hijitos, ¿ustedes son de quién? ¿De dónde viene tu valor? ¿Quién es tu dueño? Dios. Imagínense el valor que tiene. Cuando la persona viene a Cristo y le da su vida a Cristo, Dios lo toma y lo pone dentro de su familia. De ahí en adelante esa persona llega, 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 llega ser de Dios, llega de, es propiedad de Dios, comprado por Dios. Toda la gente fue creada por Dios pero no todos le pertenecen a Dios. Inclusive todos somos creación de Dios pero no todos somos hijos de Dios. Tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es clave. Solo aquellos que han hecho, le han dado su vida a Cristo le pertenecen a Dios. Eso significa que, amados, que se tiene un valor incalculable de tu vida. Usted y yo llegamos a ser valiosos por Dios, por el dueño que tenemos. Por el dueño que tenemos. Por eso usted vale. Por eso Dios dice, mi gracia sanadora te valoriza. Lo sé lo que estás pasando. Pero la segunda cosa que le da valor es otra pregunta. ¿Qué es lo que la persona está dispuesta a pagar? ¿Qué es el precio? Por ejemplo, si usted dice, yo voy a vender mi casa y más en California, voy a pagar, quiero que venderla, yo creo que mi casa vale 600 mil dólares. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero lo que determina el valor de tu casa no es lo que tú crees, es lo que la persona que va a comprar lo pague. Que puede ser que él diga, yo quiero tu casa y me gusta tu casa y no la voy a dejar ir. Así que, ¿cuánto pides? No, 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 600, no, no, y como hay otros ofrendos, te doy 750 y si él te paga 750, tu casa no tiene 600 mil dólares de valor que tú creas, no, tu casa tiene el valor que el que la compra le da. Ese es el valor. O puede ser que tú, no, es que mi casa vale 600 mil, no la vendo por menos, pero dice, no, 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 a tu casa le faltan muchas cosas, te doy 500. Y si el dueño te la compra por 500 y después torcita ese brazo y dice, no la puedo vender, voy a bajar el precio, entonces tu casa vale por lo que se pagó por ella, no por lo que tú creas que vale. ¿Me explico? Ahora ahí le va. ¿Cuánto es lo que pagó, se pagó por nosotros? Dice la Biblia en Primera de Corintios que Dios pagó un alto precio por usted. Dios pagó un alto, y no en pesos, fue alto precio aquí. Un alto precio por usted. eso fue el gran precio que se pagó por nosotros. Así que cuando la gente le diga que usted no tiene ningún valor, no le haga caso puesto que se pagó un gran precio por usted, la sangre del Hijo de Dios. Tiene un gran precio. Cristo murió por nosotros porque teníamos valor para Él. Para Cristo no escatimó su vida, no escatimó el precio, dice, no, 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 lo que tenga que hacer, yo los amo, para mí tienen valor, yo voy a morir por ellos. Así que, amado, cuando alguien te dice que tú no vales nada, tú dices, no, 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 estás equivocado, sí los valgo, porque alguien murió por mí, Cristo murió por mí. Así que tú tienes valor delante de Dios. Número tres, por la gracia sanadora de Dios, somos amados, somos amados. El sentirse amado lo hace a uno sentirse bien, y más cuando tiene un corazón quebrantado. Acaso estaba viendo una mujer, estaba diciendo la historia, y es un video muy bonito, me gustó, y ella es dueña de caballos, de caballos, y estaba llorando cerca de su caballo favorito, porque su marido, decía, decía en las letras, su marido la acababa de dejar, la abandonó, y ella estaba inconsolable, pero se sienta, el caballo está a un lado, ella está sentada ahí llorando y el caballo la está viendo. ¿Sabe lo que hace el caballo? Su cabeza, la rima en su hombro y lo acerca, diciendo, hasta un animal tiene sentimientos de lo que tú estás pasando. Y cuando alguien llega a tu vida, cuando tu corazón está quebrantado y te dice, te amo, cambian las cosas, cambian las cosas, empieza tu camino a la restauración, empieza tu camino al camino de la sanidad. Por eso, es importante entender este principio, cuando uno es rechazado no es una sensación muy amorosa, no es algo de sentirse bien cuando uno es rechazado, ya sea por su esposa, su esposo, sus hijos, su padre, sus amigos, su familia, no es algo que alguien te diga de qué te vas a morir. O ustedes sienten bien, padre, ay, me dijeron de qué me ibas a morir, gloria a Dios. No, a nadie nos gusta eso. Mira lo que dice la Biblia, Isaías 54, dice, aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará. El amor de Dios nunca cambia. Déjenme darles dos cosas porque hay dos características que hacen que el amor de Dios sea diferente al amor de los seres humanos. Primero, el amor de Dios es consistente, el amor de Dios nunca se termina, el amor de Dios nunca, no es inconstante, no cambia, Dios te sigue amando. Dios te, no importa la situación que estás viviendo, no importa cómo te ves, no importa cómo está tu apariencia, inclusive tú puedes estar ahorita diciendo, diciendo, en la mañana te levantaste y ya ves cómo se levanta, en la mañana va al espejo y dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? No es que te abandonó, así te levantaste, pero aún Dios le dice, yo te amo, así greñudo, como Gloria Trevi, así te amo, no importa. Y en la noche ya puedes estar listo y ya vas a una cena de gala que hasta la faja te pones y ya no te pareces esa de la mañana o ese de la mañana y Dios te va a decir, mira, todavía te sigo amando así como estás con ese taxilo. O sea que el amor de Dios no cambia. Tú puedes verte al espejo y si le dices al espejo, espejito, espejito en la pared, ¿cuál será el más bonito de todos? No te va a nombrar, no te va a nombrar, incluso se la va a curar, pero Dios va a decir, no, no, tú eres el más bonito, para mí eres el más preciado, porque yo pagué un precio por ti, yo te amo a ti y tenemos que entender ese principio que el amor de Dios es consistente, no importa la condición que tú estés viviendo, pero también, número dos, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios no está basado en nuestro comportamiento, ni en la actitud que debemos, de que si vamos a dar el ancho o no, no se basa en eso. Nosotros como seres humanos tratamos de amar de una manera incondicional, pero muchas veces no podemos hacerlo porque, por la misma naturaleza que tenemos, simplemente batallamos, amamos cuando se nos ama, damos cuando se nos da, por eso en Navidad entramos todos al intercambio, sí, porque para asegurarnos, te doy, dame, malo está que, tú diste, y el que tú le tocaste no vino, se murió, no se vale, yo sirvi mi regalo, porque, porque estamos dando a base de condiciones, me amas, te amo, me das, te doy, me la haces, me las pagas, el ser humano vive de esa manera, inclusive, amamos de esa manera, cuando decimos, te amo, ¿por qué? No le ha preguntado, a ver, ¿por qué me amas? no hagas esa pregunta tonta, no la hagas, hermanas, de veras, no la hagan, no le diga, a su esposa, a ver, dime, ¿por qué me amas? te va a decir, no te va a gustar, porque a lo mejor te va a decir, porque no me queda de otra, ya estoy contigo, ¿qué tal? o te va a decir, porque eres una buena cocinera, ¿no crees que se viera casado con una chef? o sea, si va a haber una razón para amarte, eso es condicional, ¿sabe lo que Dios dice de ti? dice, ¿saben qué? yo te amo y punto, ¿qué tengo que hacer? no, 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 yo te amo y punto, no importa cuál sea tu condición, no importa lo ingrato que sea, no importa si quieres o no quieres, no importa si eres inmaduro todavía, no, 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 yo te amo y punto, pero el error que hacemos los hombres, yo te amo, ¿por qué? porque me traes flores, porque me canta las mañanitas, porque me das desayuno en la cama, porque me traes café, porque me lavas la ropa, o sea, tiene que haber una razón para amar a alguien, ¿por qué no experimentas mejor amarlo? porque sí, porque Dios me dio este amor por ti, a veces no te aguanto, pero, pero te sigo amando, yo me acuerdo en una conferencia en Sacramento, estaba en una conferencia con Billy Graham y entrevistaron a Billy Graham y a su esposa y estábamos ahí todos los pasavillas como unos 3.000 pastores y le preguntaron ahí, a ver, a ver, a ver, nunca te has enojado con tu esposo, nunca lo has querido dejar, nunca lo has querido divorciar, nunca, y se acabó pensando y lo volteó a ver, no, he tenido ganas de matarlo, pero no me animo, pero dejarlo no, y murieron juntos, matrimonio increíble, ¿por qué? porque el amor fue consistente, fue incondicional, ahora, eso es importante, de entenderlo en nuestra vida, número 4, por la gracia sanadora de Dios, somos perdonados, esto es bueno saberlo, puesto que todos los días necesitamos el perdón de Dios, todos los días cometemos muchos errores, aunque sea cristiano, cuando las cosas salen mal en su vida, piensa que Dios se está desquitando con usted, no, 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 no piense eso, Dios te ama, pero tú tienes que pedirle perdón a Dios por los errores que haces, acaso Dios es así con sus hijos, de ninguna manera, mire lo que dice Isaías 43, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes, y no me acordaré más de tus pecados, no me acordaré más de tus pecados, en otras palabras, mis amados, Dios no guarda rincón, Dios sabe perdonarte, y si usted ha recibido a Cristo Jesús como su salvador, y lo ha hecho el número uno en su vida, no habrá condenación de su parte, ni tampoco acusaciones, mire lo que dice Efesios 1, 4, y dice, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachable a sus ojos, si la persona no acepta la gracia de Dios, no estará cubierta con el amor de Dios, pero si la persona ha aceptado la gracia de Dios, y ha hecho de Cristo el Señor de su vida, esa persona estará cubierta con el amor y la gracia de Dios, este es un versículo poderoso que acabo de leerle, Dios decidió hacernos sin culpa, Dios decidió al perdonarnos, amados, olvidarse de nuestro pecado, de nuestros crímenes, aunque, mire, aún antes de que naciéramos, quiero decirles esto, aún antes de que naciéramos, Dios sabía todas las cosas tontas que íbamos a hacer, inclusive, Dios dice, mira, lo voy a mandar a este mundo, tal no nace, pero, hombre, ya tengo toda su vida atrasada, ya sé lo, ya sé las tonterías que va a hacer, pero lo sigo amando, porque si él me pide perdón, mi gracia va a ser más que suficiente, mi gracia va a ser más que suficiente, aún Dios nos hizo, nos amó y se preocupa por cada uno de nosotros, la Biblia dice que Dios pagó por todos nuestros pecados, todos, ¿cuántos? todos, el perdón de Dios hacia nosotros a través de su gracia cubre todos nuestros pecados a través de Cristo Jesús, por lo que él hizo en el Calvario, de todos los pecados de lo que hemos cometido y lo que iremos a cometer el día de mañana, amado, ahora, esto no es una excusa, mañana Dios me perdona, no, no, tampoco no le busques ruido al chicharrón, simplemente estamos hablando de que somos humanos y vamos a cometer pecados y ahora sí, si tú buscas el perdón de Dios porque Dios te ama, el hombre tal vez no te va a perdonar, la persona no te va a perdonar, pero Dios dice yo te perdono, yo te perdono, yo te amo, inclusive yo sabía que tú ibas a hacer esto, pero como viniste conmigo te perdono, la gracia de Dios cubre eso, estas son las buenas nuevas de la gracia que Cristo pagó por nuestros pecados, aún los pecados que cometiera por el resto de su vida, esa es la gracia de Dios sobre nosotros, por eso amados, hoy, por algo que hiciste o vas a hacer más tarde, porque muchos amados van a ir al bufet y van a comer hasta pecar, no os hagáis, ya os conozco, no coma de más, la glonottería es un pecado, dice la Biblia, así que, pídele, pero ahí dice yo me tragué de más, disculpa a mí, dice el Señor, sí, te perdone, pero vete a caminar, vete a caminar porque vas a flotar, mijito, así que, aún en cosas insignificantes que tú creas, ay no, Dios dice, no, no, te estoy viendo, o sea, como dice aquí el chicano desde el día, te estoy guachando, porque él está preocupado por ti, él te ama, y por último, por la gracia sanadora de Dios, tú no tienes que vivir una vida desfuncional, somos capaces, somos capaces, no importa si la gente te está diciendo nunca vas a hacer nada, la Biblia nos dice que con Cristo somos capaces, ¿qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? que me fortalece, hoy en día la gente sufre de inseguridades, sufre de una estima baja, la razón de ello es que ha puesto en sus vidas como número uno otras cosas que no sea Dios, si tu estima, escuche bien, si la estima de usted, si las seguridades de usted está en cuanto al dinero, ¿cuánto dinero tiene? Eso se puede perder, ¿qué va a pasar mañana que lo pierda, que ya no tenga dinero? Si está en la apariencia, ¿todos cambiamos? Todos, no somos iguales, si no me cree, regrese a mirar fotos de hace 10, 15 años de usted, hace rato estaba viendo, no, hace esta semana estaba viendo unas fotos, cuando empezamos esta iglesia, yo tenía cabello, lo tenía negro, tenía, el puma me salía sobrando, yo tenía mucho cabello, y casi fue la de pavorreal, pavorreal, ahora le estoy haciendo la competencia a Lupito Rivera, porque todos cambiamos en esta vida, ayer fuimos a un evento con Alberto Motelsi, y había gente que yo no había visto 10, hace 15 años, y dije, ah caray, ah caray, será o no será, o será su hermano gordo, porque todos cambiamos, la apariencia acaba, si tu vida está en la apariencia, eso va a acabarse, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿qué va a pasar con tu valor? ¿qué va a pasar con esas heridas emocionales que tiene? si está en tu esposa, o en tu esposo, o en tus hijos, o en cualquier cosa, o otra persona, que no sea Dios, todo se va a acabar, yo he visto mamás, papás destruidos, porque el hijo los abandonó, y era su vida, matrimonio matrimonio de muchos años, que llega, amado, a sufrir porque él fue infiel, ella fue infiel, amado, ¿qué pasó? se me acabó la vida, no, 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 espérate, no se te acabó la vida, tuviste un deslice en la vida, pero de ahí, Dios te puede levantar, Dios puede sanar esa herida que tienes en tu corazón, Dios puede rescatarte, mire, no vamos a perder, no vamos a perder nuestra seguridad si está en Cristo, aunque perdamos todo lo demás, si nuestra seguridad está en Cristo, el valor está en Cristo, entonces dice la Biblia que todo lo demás se va a perder, se puede perder, pero seguimos adelante, por eso debemos llenarnos de la verdad de Dios y creerle a Dios en lo que dice de nosotros, mire lo que dice Primera de Pedro, antes no eran nadie, ¿qué eras antes? nadie, pero ahora sois pueblo de Dios, de nada y de don nadie llegamos a ser el pueblo de Dios, créele a Dios, eres importante, eres importante para Él, amados, Dios quiere llenar la vida de cada uno de ustedes con una esperanza increíble, cuando llenamos nuestra mente de la verdad y con la verdad de Dios, Pablo nos dice, mire lo que quiero, con este versículo, ya venga el grupo de la avanza, te voy a pedir el mismo canto que cantamos, mire lo que dice a mí me encantó que Dios, que Dios, ahí dice Dios, no dice tu dinero, no dice tu esposa, ni tu esposo, ni tu perro, no, 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 dice que Dios, ni tu trabajo, ni tu negocio, que Dios, y luego dice ¿quién nos da qué? ¿quién te da seguridad? ¿tu trabajo? ¿quién te da la pensión? ¿quién te da seguridad? ¿tu esposa, tu esposo? ¿es bonito tu tarjeto? ¿es compañía? todo lo que tú quieras, no, 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 dice, ¿quién nos da quién? Seguridad, cuando tú vives en la seguridad de Dios, dice, ¿los llene de qué? La seguridad de Dios nos llena de alegría, porque yo conozco a muchos cristianos que no tienen a Dios como seguridad y son unos cristianos amargados, gracias a Dios que no están aquí todavía, pero no sigo, hay cristianos amargados, ¿sabe por qué están amargados? porque no tienen a Cristo, su seguridad depende de algo más, y si tú vas a tener alegría en tu vida, gozo en tu vida, tú tienes que hacer de Dios tu seguridad, y mire lo que dice aquí, los llene de alegría y me encanta, y les dé la paz, porque cuando vives con una emoción desfuncional, dígame usted si hay paz, si hay paz cuando ves a alguien que quieres competir con él, que quieres hacer igual que él, que te lastimó, o si vas con alguien y tienes 20 años que no lo ves y esa persona te defraudó, te robó, lo que haya sido, ¿qué va a sentir tu alma? ay gloria a Dios, mírale, ahí va el hermano que me debe, gloria a Dios, aleluya, santo sea el gordero de Dios, no, tú vas a decir, padre, ¿para qué existen los rayos? ayúdame, ¿no? o lo perdonas, una vez le dije a un hermano porque le debían 30 mil dólares y le dije, suéltalos, dinero Washington hace todo el día, no lo tienes, pero quieres vivir tu vida miserable, sigue con el afán de que te deben, en esta iglesia yo le he ayudado a mucha gente, los perdí porque les hice un error, les presté dinero, por eso, si usted viene conmigo y quiere dinero prestado, vaya con Juan, el chido, o Juan Hernández, aquí hay de dos Juanes Hernández que usted puede escoger, que les preste de su otra cosa, porque yo dije, no, ya no me van a robar esa paz, ahora si puedo te bendigo, pero si no tengo no te voy a, por cierto, no traigo ningún dinero ahorita para que no venga después del servicio, pues pastor, usted abrió la puerta, pero también te dije que no traigo dinero, ok, ahora, dice ahí, les dé la paz, que trae el, trae el confiar, oh, ¿de dónde viene la paz? ¿por confiar en quién? de Dios, y que por el poder del Espíritu Santo, les dé otro día lleno de, wow, la vida está llena de golpes, de decepciones, de rechazo, tú decides si quieres vivir un día y todos los días de esa manera, o decirle al Señor, estoy cansado papá, ya no creo que la voy a hacer, hay gente, inclusive por eso tenemos los ministerios que tenemos aquí, en la 9 yo les dije, tenemos grupos de hogar, tenemos ministerios de todo, de todos los sabores para todas las edades, tenemos CR, yo mando muchas parejas, vayan a CR, vayan a CR, quieren sanar, necesitan perdonarse, necesitan tratar con esta emoción, porque Dios te los perdonó, sí, Dios te los perdonó, ahora falta que tú cultives eso en tu vida, porque vas a llegar un momento en que tú vas a estar cansado y tú vas a decir, por eso la gente llega a quitarse la vida, por eso la gente se decepciona y me dice, ya no voy a ir a ninguna iglesia, no, 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 ya no quiero nada, no, no, ¿para qué? porque hay cristianos, hay gente que simplemente me está causando problemas, y lo va a ver, y cuando venzas esa área va a haber alguien más nuevo en tu camino, si yo tuviera que tomar decisiones en mi vida, a base de cómo me he sentido, créanlo, yo no estuviera aquí, y yo le dije al Señor, mira Señor, yo no voy a caminar si tu presencia no va conmigo, el lugar más seguro para mí, como dice este versículo, está en confiar en Dios, está donde está su voluntad, yo no puedo decirle a la presencia de Dios, mira Señor, yo voy a hacer mi voluntad, así que tu palabra sígueme, no, no, yo voy a hacer lo que es tu voluntad, cuando tú haces la voluntad de Dios, tus heridas empiezan a sanar, si Dios te mandó a perdonar, aceptirte, amado, aceptado, créele a Dios, ese canto que cantamos ahorita hace ratito, Señor, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no quiero ni levantarme, ¿por qué? porque la vida, el mundo es cruel, el mundo es cruel, pero Dios no lo es y dice, yo te voy a dar la capacidad para que te vuelvas a levantar otro día más, para que puedas perdonar otro día más, para que puedas sentirte amado otro día más, para que puedas sentir el valor que tengo por ti otro día más, para que puedas decir, Dios me acepta, no importa el que se levante en contra de mí, Dios está conmigo, Dios dice, yo te voy a dar la capacidad que tú necesitas a través de mi gracia, va a sanar tu corazón, va a sanar tu corazón, pero no camines con esa amargura, no camines con ese dolor, no camines con esa inestabilidad emocional, deja que la gracia sanadora de Dios venga a tu corazón, permíteselo, no pierdes nada, pero estás perdiendo más en no hacerlo, lo ganas todo cuando le permites a esa gracia, venido.